Y el gobierno reparte miles de raciones alimenticias en las zonas de alerta roja y que podrían recibir los efectos del huracán Irma. Juan Reyes está en un punto de la ciudad y nos presenta los detalles. Juan, adelante, buenas tardes. Gracias, así es, buenas tardes. El plan social de la presidencia de la República Dominicana y los comedores económicos del Estado ya han repartido miles de raciones alimenticias en diferentes puntos de acopio para brindar asistencia en la zona de incidencia del huracán Irma en la República Dominicana. Iris Guava, directora del plan social de la presidencia, detalló que ya se han repartido más de 200.000 raciones y que se tienen en almacenes miles de colchonetas, mosquiteros, sábana y otros elementos para dar asistencia a las personas que lo requieran en la zona que resulten afectadas por la lluvia que deja el fenómeno. La funcionaria insistió en que la población debe acogerse al llamado de las autoridades y evitar que haya pérdidas humanas. En tanto que Nicolás Calderón, director de los comedores económicos, informó que esa institución está preparada para servir comida cocida a 3 millones de personas y que más de 40 cocinas móviles han sido distribuidas en distintos puntos del país. En este momento ya estamos distribuyendo a nivel nacional sábana, mosquiteros, colchonetas y agua potable que en cada una de las provincias ordenamos fabricar agua para tenerla ahí disponible. El abastecimiento de todos los comedores a nivel nacional, no solamente los que van a estar en las rutas del huracán Irma sino que también los comedores que están en alerta verde y alerta amarilla, lo hemos reforzado todo a nivel nacional ya que va a traer mucha lluvia el huracán. Nos hemos preparado con una capacidad de producción diaria para asistir a más de 3 millones de personas que se puedan ver afectados, desplazados. En tanto que el Ministerio de Obras Públicas inició la distribución de vehículos pesados tanto de esa institución como de contratistas, dentro de los que hay 450 vehículos pesados y 700 camiones pequeños, así como camionetas, para enfrentar cualquier contingencia que se presente en el país por este fenómeno. Equipos pesados, entre los equipos de obras públicas y equipos de contratistas estaríamos hablando de unos 450 equipos pesados y vehículos utilitarios, camionetas, camiones volteo de 3.5 metros cúbicos estaríamos hablando de un total de cerca de 700 equipos que estamos movilizando en este momento en toda la geografía nacional. Estamos dándole un tratamiento a todo el país como si el país en completo hubiese sido afectado. De acuerdo al reporte de las autoridades, se espera que los vientos del huracán Ilma comiencen a sentirse en la madrugada de este jueves en toda la costa norte de la República Dominicana. Eso es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes a los estudios.